¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video Y bueno, hoy estamos con el primer video de lo que es la guerra de alianzas Este video, bueno, estos videos van a dedicarse a guerra de alianzas o guerra de equipo Yo le llamo guerra de equipo o guerra de alianzas, no sé Entonces va a ser el primero aparte, bueno, el primer video de este estilo Por ejemplo, en general nada más grabo avances y esto Pero no grabo lo que son estrategias de cómo luchar y bueno, todas estas cosas, ¿no? Acaba de iniciar y ya hemos perdido dos veces, madre mía Ataques perdidos, bueno, voy a empezar aquí No dice ataques perdidos ni dice nada, así que voy a tener que... ataques usados Dice ataques usados 4, pero a ver Mejores ataques Ataques perdidos dice 4 Bueno, vamos a... vamos a luchar Los elementos que tocaron pues fue lo que es Legendario, magia y de luz Este fue mi equipo, este fue el equipo que yo puse Yo opté por velocidad y después y algo de fuerza también Que no es como que lo principal para defender, pero bueno Vamos a ir contra el primero Bueno, es que el primero tiene mucha vida Así que no sé Bueno, lo voy a pensar, lo voy a pensar después Vamos a ir contra el segundo, pero es que son los dos generales Es que esto de los generales son los que más me complican la vida Porque, como saben, tienen endurecimiento Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer Vamos a cambiar el equipo Bueno, esto voy a pensar lo primero Aquí creo que está bien esta pequeña serpiente Aquí... también no tiene Luxaura No tiene buenas runas Voy a optar por velocidad Y creo que necesitaría un poco de ataque Es que Varuna está bien porque lo tengo al 105 Pero no tiene buenas runas A ver, vamos a ver O sea, en teoría En teoría tendríamos que atacar primero Bueno, vamos a hacer esto A ver qué sale Oh, Darwin Madre mía Darwin tenía más velocidad que yo A ver, ¿por qué? ¿Cuánta velocidad tenía? Velocidad 500 Oh, este tiene una... Tiene velocidad grupal No tiene velocidad individual También no tiene buenas runas Bueno Menos mal que no nos... Que por el momento no nos hizo nada Vamos a tratar de poseerlo Y no, tenía que fallar precisamente en ese maldito Vamos a ver si lo podemos hacer Ancla pesada Que si no lo hago Bueno, ahí está Perfecto, lo atordí Ahora nos vamos a ocupar ¿Qué podemos ocupar? Bueno, bueno Creo que es más que obvio Vamos a darle precisión No, precisión para todos Ajá Que es más factible de que vayamos a... Que atienen los ataques Así que vamos a ver Espero que se hagan mucho daño entre ellos Y que no se quiten turnos Oh, maldita sea Se quitó el turno Eso me jode bastante Porque si Darmin lo hubiera atacado Hubiera hecho mucho daño a su equipo Maldita sea Me hubiera gustado Es que hubiera hecho mucho daño a Darmin A cualquiera de su equipo Vamos a ver si ahora sí no falla Perfecto Le acabamos de quitar precisión a ellos Y ahora tiene... Espero que no falle lo que es Cascada congelante Y lo falló Perfecto Con las... Con los abras Creo que nada más tendríamos que hacer un poco más de daño Bueno, a todos un poco de daño Ahí está Y bueno, con la quemadura les va a quitar un poco más de daño Perfecto Muy bien Al que tengo que matar Es este pequeño bastardo Porque me puede complicar bastante la vida Vamos a ver Ni siquiera me acuerdo bien como General Inga Siempre se me olvida su nombre Vamos a ver ¿Qué quita más? ¿Qué quita más? Creo que Veneno Qué pesadilla Ahí está Perfecto Él ya está muerto De todos modos vamos a... Bueno Esto ya está prácticamente ganado Vamos a ir contra él Contra Pixelion Y bueno Este ya está ganado En el siguiente ataque tiene el Veneno Ahí tiene lo que es la quemadura Y perfecto Se nos va a ir las primeras tres fichas ganadas Tres primeras monedas de guerra ganadas Ahí está Perfecto Solo que no marque error de conexión Porque si no me jode bastante Ahí está Perfecto Perfecto Aquí también tiene mucha vida Pero lo que no tiene es velocidad Así que bueno Aquí sí vamos a optar por pura velocidad Vamos a cambiar Y vamos a poner a Violet Vamos a poner a nuestro pequeño Light Yo le llamo así Light Y vamos a ir por... El que nunca me falla Y siempre me ayuda ¿Dónde estás pequeño bastardo? Ahí está Frostbite O Frostbite Como quieran decirle Ahora lo que voy a hacer Va a ser atacar primero a General Ingras O como se diga Con... Lo voy a tratar de quitar lo que es Bueno vamos a hacer esto Lo que voy a tratar es quitarle Vigor Para que no pueda atacar Perfecto Y lo congelé de todos modos Ahora Lo siguiente Esto ya es lo que estoy pensando Podría tratar de... Es que General Ingras Si puede Si aplica efectos positivos Si aplica regeneración Y todo esto de sangre Me complicaría bastante Voltite Pues... Igual podría aplicarle Lo que es el efecto de Light Que en unos... Que en unos... Que en tres turnos muere Ya saben Si empieza a hacer turnos extra Como él no tiene Lo que es fuerza No me haría daño Ya que lo mataría fácilmente Pero es que trae este problema Bueno General Ingras Quiero acabar con él Pero es que no sé Si vaya también a fallar Bueno voy a hacer esto Voy a ver si puedo Perfecto Va a morir Ahora lo que voy a hacer Va a aplicar Veneno A Voltite Perfecto No falló Así que ahora En cada turno Va a perder Vida Voltite Que son los principales Que quiero detener Y bueno Ahora voy a ir Por Pixelion Ya sé Cómo voy a ir Espero Si no falla Que creo que Si va a fallar Perfecto En general Ingras tenía que fallar A Pixel León Le voy a poner Sangrado Ahora voy a Ah bueno Nos acaban de dar También el especial Ahorita tiene Congelamiento Y es que él puede Aplicar el especial Bueno Voy a ver si puedo Poseerlo Vamos a ver si se puede Hacer una posesión No No se hizo posesión Perfecto No Y aquí le puedo Bajar sangre Bueno Vamos a darnos Fuerza Para Light Y Vigor Ahí está Perfecto Tiene el congelamiento Tiene lo que es El veneno Espero que no haga El especial Porque eso Me jodería Bastante Bueno No Perfecto 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 Oh Joder Vamos a quitarle otra vez El vigor Porque no quiero Que me esté La jodiendo Pero vamos a ver Si con Light Con la fuerza Este es un enemigo Es que ahorita Que me conviene O sea Vuelta y no va a morir Con el veneno Y nos va a atacar Muchas veces Sangrado Bueno Me la voy a jugar con Voy a derrotar a Pizzeli No No A ver ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Creo que voy a derrotar Voy a derrotar a Volta Y la verdad No quiero que me esté jodiendo Volta Y falló Tenía que fallar Tanto pensar Para que al final fallara Bueno Ah Perfecto Tenemos el especial También Vamos a ver Si mínimo Les causa Aturdimiento Ah Pizzeli No tiene para aturdirlo Entonces el siguiente En mi lista Tendría que haber sido Pizzeli Y perfecto Generar Ingrar Ya murió Y se salta Al de Pizzeli Pero bueno No creo que Pizzeli Nos vaya a joder Bastante Ah No se aplicó Quemadura Les dije No iba a ser tanto Ni siquiera quemadura Creo que solo fue Un ataque de fuego Ya Ya lo vencimos Perfecto Ni siquiera Nos quitó Casi nada De sangre Esto se terminó Así de fácil Vamos a ver Si tenemos Otra posibilidad De atacar A alguien más Estos serían Fáciles Ajá A ver Que tenemos Aquí Tenemos a mi Shakti Creo que así se llama Aquí podríamos Ocupar Que Que podríamos Ocupar Tengo a Mechamancer Tengo a Meta No Tengo a Mercurius Que la verdad Mercurius va muy bien Pero este aquí No tengo otro De magia Que dé velocidad Si tuviera uno de magia Que diera velocidad Sería perfecto Porque Tengo a Singularis Tengo a Singularis Y podría ser algo Interesante Con Singularis Y bueno Brontex Brontex No No, no, no No me conviene Brontex Me conviene más General Atom Que es una Mole Pero O sea En velocidad No creo ganarle A lo que es Coverflish Es que no tiene Velocidad No tiene Algunas de velocidad Grupales Es que si Coverflish Se teca primero Prácticamente Estaría ganado Para él Bueno Vamos a buscar otro Porque es que Coverflish Me puede complicar Bastante Y eso aquí También tiene un General Tiene un General Atom Con una de vida Tiene vigor Y tiene fuerza grupal Bueno Vamos a ver Si podemos Frentarlos a ellos Bueno Lo que quiero hacer Es detenerlos Así Vamos a Vamos a ocupar esto Pero es que Shacky Es más para Darnos unos extras Nosotros Bueno Ya Como sea Ahí está Vamos a ver Si puedo ocupar Lo que es Paradoja Perfecto Ya está Prácticamente Esto ganado Celeridad Ya no quiero Lo que quiero Es quitarle Energía A uno De ellos A ver Lo que es El vigor Porque puede Que falle Perfecto No falló Vamos a ver si lo podemos No Yo creo que como roca No Lo que quiero Es aturdirlos Ah Pero Pizzilon es inmune El aturdimiento El aturdimiento Creo Un turno Antes de morir Y ahí Nos va a joder Un poco General Atum Perfecto Está aturdido Y aparte Debería Falta Otro turno Para que no Nos ataque Y ahora Lo que voy a hacer Ah Pero Pizzilon si nos afectó Lo que es Quemadura Y otra vez Nos falló En pixel Siento que Pizzilon Nos va a joder Pero bueno Vamos a quitar Que elimina Todos los efectos Negativos De los aliados Perfecto Y aparte Causa un poco De daño Y ahora Vamos a ocupar Tropas blindadas Para aumentarnos Lo que es La vida Nos va a atacar Pero como les digo Tenemos lo que es Tropas blindadas Así que no nos va a quitar Tanto Igual no nos va a quitar Tanto Nos aplicó Un efecto negativo Pero bueno Como tiene Ahora Singularis Que puedes hacer Vamos a ver si podemos Aplicar lentitud Que no me gustaría Capicar a lentitud Nunca he aplicado a lentitud Nunca he visto Capicar bien a lentitud Esto que es Daño doble Pero daño doble En quien Bueno Vamos a aplicarlo En singularis Que la verdad No creo que haga mucho daño Ya que este equipo No es para aplicar daño Simplemente es como que Para mantenerse Y no perder Vamos a ver si podemos Ocupar esto O sea No Chistete que no va bien Con él Bueno De todos modos Seguimos a causar Algo de daño En Pixelion Y falló Joder Tenía que fallar Ahí está Perfecto Ya vieron que El drenaje De vigor Funciona Hielo Y falló Genial Falló Ya no tenemos Lo que son Tropas blindadas Y ahí ya nos Empieza a hacer daño Y parece que Singularis va a morir No voy a ocupar Ese porque Ese la verdad Jodería bastante Y no tenemos Vigor Singularis Que puedes hacer Nada Vamos a quitar La energía ¿Aquién es que podemos Quitar energía? ¿Quién podría Joderme? A ver Él tiene Fuerza grupal No, pero ¿Quién es de la Fuerza grupal? Ni me acuerdo Pixelion Tiene uno ¿Quién tiene Menos energía? Voy a quitarle A Pixelion Porque siento que Me está jodiendo Bastante A ver ¿Qué pasa? Perfecto En este turno Ya muere Recarga Y muere También Perfecto Y bueno Ahora no vamos A ocupar Otra vez Paradoja ¿Verdad? Pero vamos a quitarle Lo que es drenaje En energía Obviamente no tiene Energía Pero aún así Mira todos los Efectos negativos No creo que tengamos Efectos negativos Que yo sepa Cierto que podría Ser el especial Y batería baja Perfecto Batería baja Ahí está Otras tres Pequeñas Monedas Obtenidas Aunque Singular Estuvo a punto De morir Pero bueno Como ven Las primeras Fichas Obtenidas Y bueno Voy a continuar Al rato Después Igual con Con los otros Ataques Así que Continuamos Bien amigos Seguimos Seguimos con Las siguientes Batallas Que nada más Serían dos Restarían dos Así que bueno ¿Contra quién Nos vamos a enfrentar? Pues Creo que sería Contra estos Contra Light Nada más le quedan Tres fichas Y pues Las voy a obtener De todos modos Ya no importa mucho Contra quién Nos enfrentemos Si es de nivel alto ¿No? Porque bueno Este está prácticamente ganado Este tiene poco volumen Ahí está Perfecto Vamos a cambiar De todos modos Porque Déjenme ver Light Simona la posesión A lo que es El congelamiento Vamos a optar Por Violet Me gustaría hacer daño Es que Creo que voy a optar Por velocidad Antes que por daño No Si tengo que hacer daño Porque No tengo atacante Voy a poner a A este pequeño Bastardo De acá Que siempre es el fiel Confiable Frostbeat O sea En teoría Soy más rápido Tienen Tienen Lo que son Runas de vida Que eso me jode bastante Pero con Light Creo que puedo hacer Algo interesante Si ese por ejemplo No lo puedo poseer A Ech A Ech ¿Quién sabe qué? No lo puedo poseer Eh Cabe el fiel Sin mundo del congelamiento Así que bueno Voy a ver Voy a ver Vamos a ver Ya Tanta Para abrir Y vamos a enfrentarlo Primero Vamos a ocupar Y falló el Light Tenía que fallar el Light Perfecto Ahora ¿Quién me quiere Quién le quiero A terminar De una vez? Sangrado Creo que sería más efectivo Acabar con Cable De una vez ¿Quién tiene más vida? Pero no Es que Light igual Tiene más vida Vamos a ir contra Light No sé No sé si vaya a funcionar Esto Y contra Violet Acaban de hacer mucho daño Bueno Ahorita tiene lo que es Congelamiento No sé si lo podemos Poseer a esos dos Perfecto Ahí sí No vamos a tener problemas Ahora Lo siguiente Me gustaría Quitarle el vigor Pero mejor Voy a aplicar Lo que es Doble daño Para que Light Pueda vencer a Edge Rápido O Edge Es que no me acuerdo Cómo se llamaba Esa serpiente Que era una de mis favoritas Pero después la gambié Y todo eso Lía de plomo Bueno Perfecto Se aturdió Se aturdió Cablefish Y también a Edge Y no se aturdió A Light Lo cual la iba a poder atacar Así que bueno Y ven Ya puedo atacar A esta pequeña serpiente Que también me iba a causar Algunos problemas Pero bueno Y ahora Light Y fallaron Bueno falló entre los dos Pero aún así tengo A Violet Y falló el ataque Tenía que ser Ahora le podría Le voy a quitar lo que es El vigor A Cablefish Pero es que el problema Es que El problema es este Que Podría hacerme el especial Ese es el problema Cuando le quitas el vigor Que tiene la posibilidad De que bueno Pues Te hagan el especial Ah Pero estaba aturdido Se me había olvidado Que tenía aturdimiento Reciente Así que bueno Ya con él Nos tendríamos Que matara A Cablefish No esperas Light me puede hacer Todavía daño Ah pero tú tiene Podría haber hecho el especial Pero no lo hizo Así que bueno Fue perfecto Lo único que tuvo El riesgo de perder Fue Violet Pero bueno Ahí está Otras tres fichas Y Vamos a ver ¿Cuánto queremos enfrentar? Pues ya Este ya está ganado O sea no es como Que vaya a ser La gran cosa Podríamos enfrentarnos a él Es bastante fácil Vamos a ver Igual tiene tres fichas Nada más es para rellenar Porque ahorita no es como Que muy necesario Que ataque a alguien De mi mismo nivel Por lo menos O sea ya vieron Que ya Hasta prácticamente Está ganado Podría optar Por velocidad Y Podría optar Por Por Tempes A ver Bueno es que no tienen Runas de todos modos O sea esto va a ser Muy fácil A ver Bueno es inmune Al aturdimiento Eh White Panda Al vez inmune A la posesión Y Ogman Quien sabe Casi ni lo he visto Ni lo he ocupado Así que Eh chico Que sería mala idea Vamos a cambiarlo Vamos a la pequeña serpiente Por Malair Ah Ella está bien así Que se queda así Porque tiene Velocidad grupal Que no tiene buenas runas Ahora lo veo Pero igual el otro No tiene runas Y lo que quiero es A ver Ya tengo a Malair Como Atacante Enmune el aturdimiento Glitch Glitch igual podría ocuparlo Es bueno Vamos a ocupar acá El Flesh Vamos a ocuparlo así Este equipo Que no tiene mucha fuerza Pero bueno Vamos a ver Podría ocupar El abordaje Para Malair No Es que Quiero ocupar No 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 Voy a ocupar Lo que es esto Congelamiento A ver si los puede congelar A los tres Falló en White Panda Leer lo que no quería Que daño moderado De magia Necesito un enemigo Produce sangrado Pesadilla Todos los enemigos Vamos a ver Si esto funciona Que le haga algo A White Panda Y no le hizo Ni madres Casi Bueno Vamos a aplicarnos Precisión a todos A ver si White Panda Es que White Panda Si no lo Nos puede aplicar También efectos negativos Que es lo que me preocupa Bueno No nos aplicó nada Perfecto A ver si tenemos Precisión Lo cual va a hacer Que la lluvia de balas Sea efectivo Que hay lluvia de balas Creo que si Obviamente no hizo daño En lo que es Varuna Pero bueno No importa Porque vamos a aplicarle Sangrado a Varuna Ya debería estar cerca De morir Nada más aplicamos Esto Perfecto Ya nos deshacimos De Varun Ya nos deshacimos De Así que ahora Vamos a aplicar El abordaje Para que le demos Un poco de fuerza A Malair Que es El único Que tiene Una runa De fuerza Ya que bueno Pierde un turno Pierde otro turno Y bueno Ya muere con el sangrado Y ejecución pirata Perfecto Mínimo A ver si No Pero no los voy a aturdir Porque tienen aturdimiento reciente Será lo que me olvidaba Es que lo hubiera guardado Mejor Lo usa ahora No puede hacer gran cosa Vamos a aplicarle A White Panda Lo que mínimo Le cause confusión Bueno Que Malair Haga un poco de daño Porque igual No va a hacer mucho daño En White Panda Bueno Vamos a ver Que pasa Pesadilla Es que pesadilla No quita mucho Uy Me hizo el especial Madre No he visto Ese especial De él Ahora que me acuerdo Ni siquiera Hace que hace su especial Si incrementa daño Se duplica Se cura Y Esto es una mamada Suya de municiones O sea Prácticamente Tengo que volver A hacer todo Contra ellos Y aparte Tienen escudo Es gracioso Pero Puede joderme Bastante Todo esto O sea Puede joder Todo lo que ya había hecho Prácticamente Lo que ya había hecho Bueno Ya le aplicó Sangrado Luisora Creo que tenía Uno que quitaba Efectos positivos Pero ahorita No lo tienen Así que bueno Vale Madres Vamos a aplicarnos Lo que es Precisión A todos Ahora se tienen Aturdimiento Creo que si Vamos a ver Congelación Un turno Si Congelación Un turno Perfecto Vamos a recargar Tiene pesadilla Todavía Tiene sangrado Realmente Tiene pesadilla Pero aún así Les dije Que esto Me iba a joder Bastante Y tiene Incremento De daño Bueno El incremento De daño Se le va a quitar Sangrado Usaje daño Moderado De magia Puede aplicar Dos efectos Negativos Vamos a aplicarlo Contra él Confusión Bueno Confusión No está mal Ahora lo que podemos Hacer es Hacer lo que es La maldición De Caber Flish Que va a hacer Que tenga Congelamiento Bueno No aplico El congelamiento Porque Por lo general Cuando tiene precisión Se aplica el congelamiento Pero bueno Vamos a darle Confusión Otra vez Sigue teniendo Precisión Vamos a darle Sangrado Creo que ya tenía Sangrado Pero quiero Hacerle más Daño Y bueno Vamos a recargar Pesadilla Pesadilla Y tiene Posición Bueno Es confusión Pero para mí Es posición Perfecto Pesadilla Menos poder Menos precisión Menos daño Ese aquí no le va a hacer Mucho daño Lo que es mejor Voy a hacer A Malair Que tenga Más daño Y más fuerza Que no es que O sea Si Madera tuviera Dos de fuerza Sería mejor Pero Es que le puse Dos de velocidad Para aplicar A los efectos Negativos Lo volvió A aplicar Sangrado Pero es que Esto se está Tardando bastante Por lo mismo De que no hay Alguien que haga daño O sea Este equipo Está basado En efectos Y en precisión Pero no en Hacer daño Pero bueno Hasta el momento Está funcionando Lentos Pero los estamos Matando Vamos a ver Se supone Que esto En el siguiente turn Ya debe de estar Ganado Se supone Quieres hacerme De way panda La verdad Es que no Tengo interés De que Siga vivo Al abordaje Y bueno Vamos a ocupar La maldición De K El flip mínimo Para ver Si podemos Detener otra vez Y este Está ganado No hay forma De que perdamos Esto Precisión Y bueno Mala Perfecto Como ven Un equipo Que nada más Se dedica A la velocidad Y a los efectos Va a tardar Bastante Para acabar Con otro equipo Pero bueno Al final Lo va a poder Lograr Así que bueno Otras tres Fichas Que obtenemos Y perfecto Esto ya se Terminó Y bueno No nos encontré A ver Mi equipo Es equipo Richard Ríos Hace tiempo Bueno hace un rato Que estoy con ellos Y me ha ido bien Ni siquiera converso Con el equipo Yo vengo Hago mis ataques Y ya Vamos a ver Las estadísticas Como vamos Antes de los otros Equipos participaba Mucho Les decía Esto Y esto Y bueno Al final Y me hacía En caso Así que bueno Dije Yo no voy a participar Tanto en el chat Ni nada de esto Y bueno Ha funcionado Porque no me he salido De este equipo En los otros Me tenía que salir Porque no hacía Nada bien las cosas O esto O igual Porque yo a veces No estoy activo Me sacaban Pero aquí si Aquí vengo Hago mis ataques No me dice nada Todo tranquilo Ni siquiera abro el chat Así que bueno Y ni siquiera me sacan Porque venga Hago mis Tres Mis cinco ataques Perfectos O sea O sea no perfecto Siempre A veces pierdo Obviamente No siempre Se va a ganar Pero bueno Esta guerra ya está ganada Como ven Ya está ganada Ya no hay forma De que se pierda Ah rápido Porque me salí Ahí está Doscientos sesenta y siete Monedas No está mal Contra ciento sesenta y siete Casi los mismos ataques Me han atacado No Nadie me ha atacado Este es mi pequeño equipo Frostbite Violet Y light Creo que casi Ni nos atacaron Bueno No me han quitado fichas No sé si me hayan atacado Vamos a ver Estadísticas Mi equipo ¿Dónde estoy yo? Ah sí Me atacaron Pero tuve una defensa exitosa Perfecto Vamos a ver Contra quién Quisieron atacarme Está Derrotado Por ahí debo aparecer En cualquier momento No No aparezco Les digo Este equipo La verdad está activo Está activo Pero Como les digo La verdad Ni siquiera He puesto mucha atención En el chat He pedido células Pero bueno Lo me da flojera Voy a decir Fue con Pixelion Con Bueno No es que tuve un equipo tan bueno Así que bueno Creo que estuvo bien Si pi Si pi Si pi Creo que Nada más ganó dos Así que bueno Estuvo bien Estuvo bien Y bueno amigos Pues me despido Y creo que seguiremos En las siguientes guerras De alianza Si es que les gusta Este tipo de videos De guerras de alianza De que les muestre Ya pronto Voy a hacer Voy a mejorar Voy a empezar a mejorar Otra vez Este de runas Pero me gasté todo el oro En el evento temporal Que al final no obtuve nada No obtuve ningún monstruo Fui por el legendario nuevo Pero no lo obtuve Que a mi se me complica ya Porque estoy en un nivel 74 Y me dan menos cosas Y tengo que hacer como que Tengo que generar más recursos Y todas estas cosas Pero bueno Nos vemos en los siguientes videos En otra guerra de equipo O guerra de alianza Adiós